Perdía con el alma y no volvió Desapareció Mi huella dejó Y lo busqué Y encontré Mi alma desangrándose No le importó buscar doctor O alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió Y lo busqué Y encontré Mi alma desangrándose No le importó buscar doctor O alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió No le importó buscar doctor 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 O alguna curación No le importó buscar doctor O alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió Y lo busqué Y encontré Y no le importó 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 buscar doctor No le importó buscar doctor O alguna curación No le importó buscar doctor O alguna curación Y no le importó buscar doctor Y no le importó buscar doctor Y no le importó buscar doctor